Que sacan los buenos entregados Una tarde en mi pieza Más que un rayo de sol Me llegaba a dar de luz Yo quería solo un poco de distracción Iba a tarde de suerte A la luna le se preste Tienes ganas de vivir Si te lo vas a venir Oh, cabecita, cabecita Oh, cabecita No hay nada en ti Tienes ganas de vivir 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 Yaquí me hay nada en ti Tienes ganas de vivir Tienes ganas de vivir Tienes ganas de vivir Mira aга Gracias por ver el video.